VLOG MÁS DÍA 8 No puedo creer que ya es día 8 O sea, me parece ayer cuando empecé con el... Empecé con el día 1 Así que, ahora vamos a abrir el calendario de Adviento A ver, día 8 ¿Dónde miércoles está el día 8? Acá está, día 8 ¡Drupi! De... Caramelo, ¿no? Sabor caramelista Bueno, ayer... Bueno, ayer sí, en el vlog más anterior Yo prometí que este vlog me iba a durar por lo menos 5 minutos Y... Bueno, lo voy a intentar porque el vlog más de ayer duró 2 minutos y medio de vuelta 2 minutos 20, no tengo idea No me acuerdo bien, pero bueno, ayer lo terminé de editar por suerte Así que para el tipo 3 de la tarde Que 3, 4 de la tarde Que es más o menos cuando lo subo ya Lo puedo subir, ya sé la miniatura Y... Ya hice todo ¡Ah! Este... Y el otro día me encontré así en Instagram Una receta que era tipo pizza Pero que los borres tenía... ¿Cómo se dice esto? Albóndiga y tenía repinta Así que mañana o pasado más o menos Lo quería probar para Berlín Roba Aparte hace mucho que no hago una receta desmintiendo... Una receta desmintiendo un video Un video desmintiendo una receta Y lo mejor es que de Tasty Hace desde marzo que no hago un video desmintiendo Tasty ¿Cuánto? Que no subo un video de desmintiendo una receta de cualquier lado Hace desde el 22 de septiembre Hace más de dos meses Pero bueno, calculo que pronto va a venir ese video en Berlín Roma El otro día también me encontré en la historia de un amigo Viste que puedes compartir una publicación Y vi que era como un sorteo de un arbolito de metal Un arbolito de metal Que era tipo así en triangulito No sé para qué miércoles sirve Si va a decorar algo Pero si participar pues estoy seguro que no voy a ganar Porque hay como 50 comentarios Que la mayoría hicieron 20 comentarios Por lo que yo pensé fue Voy a hacer uno porque tal vez no estaba permitido hacer más de uno Yo era el único que hacía la cantidad Permitía el comentario y ganaba Salía a pasear con Fluff Y les cuento algo muy gracioso que me pasó Casi me olvido de subir Vlogmas días 7 No lo puedo creer así Me distraje, me puse a ver YouTube Irán casi las 4 y media Y no había subido el Vlogmas Que estúpido que soy Y bueno se me dieron ganas salir a pasear porque Ahora acá afuera hay aire fresquito Necesitaba refrescarme un poco No pueden creer el calor Calor que está haciendo Y todavía no es verano Y bueno perdón se hace como 5 horas No 5 o 3 3 horas y media como que Que no grabo No puedo creer la tranquilidad que hay Ya será porque hoy es feriado Y es como el hogar de la siesta Que se yo Pero miren No hay casi nadie Está todo re vacío Y una que otra persona Y pasa un auto No puedo creer la tranquilidad O sea yo recuerdo que No sé Que hace un Que Que estos días Como los lunes Siempre había más gente Calculo que Aunque hoy sea lunes No hay tanta gente Porque Es feriado No porque Es feriado Puente creo si Que mañana vendría a ser Es feriado pero Hola Te voy a hacer una pregunta Para youtube Dale ¿Cuál es tu película De navidad favorita? Eh... Ah muy difícil la pregunta No Que no me acuerdo el nombre ¿Cómo es? Love Actually ¿Cómo es? Love Actually Bueno Gracias Mamá ¿Cuál es tu película De navidad favorita? Tengo que decir otra Sí Porque si no Va a parecer muy copiona Vas a aparecer No 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 se puede Soplar Crónicas de navidad A ver ¿Cuál es tu película De navidad Menos favorita? Menos favorita Una que te guste Pero no tanto Una que esté buena Pero no tan buena Una que esté buena Pero no tan buena Sí No me acuerdo el nombre Tira cualquier película De navidad y listo Pero el actor es Tim de Turman Taylor Bueno A ver la tuya Una que esté buena Pero no tan buena Si te complique mucho Bueno Chau No Pues se nota Que eso No quería responder No me sale ninguna Estás quemada Mi propio angelito 3 Bueno Pero estás quemada Te digo Estás quemada Te veo roja Y bueno Si les gustó este video Denle un like Suscríbete al canal Si han visto en Facebook Y Tintox Siktok Lo link en la descripción En el canal principal Valen Roma El link en la descripción Y nos vemos mañana En el próximo vlog Chau Chau